Vamos a cambiar de tema ahora y vamos a hablar de educación y de una medida que generó una cierta polémica. Tiene que ver con alumnos del secundario que se habían llevado hasta cuatro materias. Van a tener la posibilidad de rendir dos en una mesa extraordinaria. Esto es lo que ha sido anunciado por parte del Ministerio de Educación. Quiere decir que si de esas cuatro aprueban dos, van a poder pasar de año en estas circunstancias y en estas condiciones. Vamos a ver qué es lo que decían desde el Ministerio, teniendo en cuenta que, como les decía, es una medida que generó cierta polémica. Los chicos que repitieron el ciclo electivo 2019, hasta cuatro materias, no los que estuvieron dando más de cuatro, cuatro espacios curriculares, pueden rendir en junio en una instancia extraordinaria, que nosotros fundamentamos en la resolución 223, hasta dos de esos cuatro espacios curriculares, los que les permitiría promover a los espacios que habitaron durante 2019. Esta situación es totalmente inédita, pero no solamente para la provincia, para todo el país, para todo el planeta, le diría. No hay un manual donde nosotros nos fijamos a ver cómo han reaccionado o qué jurisprudencia hay con respecto a situaciones como esta, porque es completamente inédita. Acá nosotros tenemos que buscar una bandera de evaluar distinta, porque, por supuesto, esa forma que nosotros estamos habituados es imposible. Los docentes de escuelas privadas nucleados en SADOP se oponen a esta medida y critican que el Ministerio de Educación de la provincia no los convocó para tomar esta decisión de llevar a cabo un examen extraordinario para alumnos secundarios que se llevaron hasta cuatro materias. El rechazo tiene que ver con que esta medida es totalmente arbitraria para considerar el acompañamiento de las trayectorias estudiantiles. Establecer que el alumnado que tiene cuatro espacios curriculares para rendir no contempla la realidad que se da en muchísimas escuelas, en las cuales los alumnos que repiten, repiten porque no han abandonado la escolaridad secundaria. La medida ha sido totalmente inconsulta, por lo tanto no atiende a las particularidades de la inclusión educativa y la docencia ha decidido no participar de la toma de estos exámenes que por otro lado no contemplan la participación de quienes son los responsables de esos procesos educativos. Desde el bloque radical de diputados provinciales mostraron cierta preocupación por esta resolución ministerial que modifica una situación ya resuelta. Es una decisión que no compartimos y lo que planteamos precisamente es que estamos nivelando hacia atrás, estamos retrocediendo en este sentido porque esto ya es un ciclo que en febrero y marzo terminó, las mesas de exámenes sí se pudieron cumplimentar con normalidad y ya se hizo toda una documentación, los docentes hicieron todo el trabajo, las instituciones educativas de cerrar el ciclo del año pasado con las instancias de exámenes y creemos que esto es una normativa que regula hacia atrás.